Las condiciones de la calidad del aire en el Valle de Aburrá empeoraron en las últimas horas. Catalina. Mónica, muy buenas tardes. Durante la mañana, 14 estaciones marcaron aire dañino para la población sensible. Solo cuatro estaciones tienen calidad de aire moderado. El área metropolitana y los alcaldes del Valle de Aburrá se reúnen para definir si es necesario tomar medidas restrictivas. Los incendios forestales al sur del país siguen siendo la principal causa para que la calidad del aire en el Valle de Aburrá sea dañina. De las 18 estaciones de monitoreo, 14 están en naranja. Se logró identificar, como lo pueden evidenciar en las redes sociales de CIATA, que se informó que los niveles de contaminación en esta oportunidad son producto de quema de biomasa, es decir, de incendios. El área metropolitana se reunirá con los alcaldes para definir si es necesario tomar medidas restrictivas. Las medidas restrictivas son medidas que siempre se han establecido en el acuerdo metropolitano que nace en el 2017. Esas medidas eran para vehículos particulares durante todo el día. Hoy ya las tenemos. Medidas restrictivas para las motocicletas. El POECA, que es el plano operacional para la atención de los episodios de calidad del aire, nunca contempló cuál era el procedimiento que se debía agotar cuando la contaminación era de factores externos, como son incendios. La autoridad ambiental aseguró que es probable que todas las estaciones de calidad del aire lleguen a única naranja durante las próximas horas.